mira nos quedamos en este jefe hayaku 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 a punto necesitamos un healer porque nos quedamos sin esta mona efe Asura Mira Piditis, es Genshin Con Fire Emblem Heroes ¿Qué más podías pedir? Mira, Feli nos traicionó No puso otro día de Genshin Ahí lo dejo Pero al menos tendremos este Genshin medieval ¿Qué más podías pedir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 Genshin ¿Qué es eso? 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 Adelante, Peditis Es la High Junior No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La del Siso? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Justo a tiempo?! ¡Jajaja! Como los héroes de acción Hay que perseguir esa nave Oh my, ya casi me acabé Mis curas Esto último me costó Mucho trabajo, más que lo anterior ¿Ese reporte, Cindy? No, no estoy No estoy, Cindy Tú tranqui, Saiz A lo mejor tenía cosas que hacer Algo le salió Ah, sí Ahora ahí está Ah, pues que con esta cosa, ¿no? No manches, ahora solo Hay que gansearlos primero Porque si no, no me van a dejar hacer nada No, no me van a dejar 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 Algo le salieron No, no me van a dejar Ahora sí Entendido. ¡Muchas! 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 y ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede haber, o sea, eso pueden ser siete semanas de las ocho por cuatro. O sea, de las treinta y dos semanas que tengo que hacer, llevaría siete. ¿Sí se puede hacer eso, Cindy? O no. Hoy Piditis te va, pero que peinaba, ¿sí o no, Piditis? Piditis. Pregúntale a Piditis. A ver que se reporte Cindy. No, ni les hagas caso. Vámonos. Ah, sí. Pensé que no podían subir. No me molesten, bombas. No me molesten. ¡Ay, güey! No me molesten. Ok. Muévanse. No, pues puros aéreos y ya. Ah, espera, espera. Un tesoro, un tesoro. ¿Vale la pena perder HP por el tesoro? Yo creo que sí. No, yo creo que sí primero me los ganceo a estos. No, mejor no. Mejor le voy a ir. ¿Sí me da hasta acá? No, entonces sí. Necesito gancearlos primero. Oh, shit. ¡Mira, Piditis Genk! Ahora este es Genshin medieval. ¡Ay, güey! Ya no tengo HP, ya no tengo HP. ¡Corre, corre! ¡Uy, apenas! ¡Uy, güey! Que no me maten, que no me maten. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué hago? ¡Uy, güey! Eh, bravo. ¡Soy un Piditis volador! ¡Bravo! ¡Soy un Piditis volador! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Maldísimo! ¡Heroína de acción! Igual que su padre. Y con la chipiles de su hambre. Y su belleza. ¡Ah, hombre! ¡Maldísimo! ¡Jaz! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! Yo digo dos veces a la semana Y cuatro meses ¿Cómo ves? Dos veces a la semana por Cinco meses pues A que veas Cinco meses de Genshin Dos veces a la semana Cinco meses, sale Listo Ya está Ya está, ya listo Nos estamos regularizando Con todo lo que teníamos pendiente Piditis, cuéntale ¿Cómo fue tu experiencia? Ah, ¿vamos a pelear con este? Pero ya con el equipo Y luego le dije a Piditis No te preocupes, vamos a seguir con otro Genshin Pero medieval Y ya seguimos con el Gran Blue Fantasy Y ahorita nos vamos al Pokémon MMO Ay, güey, ay, güey Ay, yo solo No manches Y los, oye, los compañeros O qué No manches Oye, este güey está muy mamey, eh Es lento Ok Es lento, es lento No, ma Toma No necesito curaciones No necesito curaciones Uy, güey Nah, mames Eso qué Usa poción Tengo un revive Ay, güey Ay, güey No más Sin equipo Está bien perro, güey Ay, cabrón Uy, güey Uy, güey Uy, güey No manches Ese ataque Qué pex Uy, güey Mamá No le bajó nada, güey Yo digo que es de aguantar Pues ya le bajé bastante Ay, cabrón Nah, güey Está muy perro, güey Está muy perro Solo está perro, güey Nah, man Solo está muy perro, güey Botonazo, botonazo Necesito ayuda Mayday, Mayday Necesito ayuda Mayday Dice Piditi Sí me gustó Es gacha Y Piditi No No es gacha Es Es Granblue Fantasy Reelink Este Es de PC No, no es No es gacha Y No es Free to play Pero yo lo Ya sabes Para probarlo Lo craqué Y me está gustando Por eso lo quise traer Mira Es Granblue Fantasy Fantasy Reelink Está en Steam Pero yo lo Yo lo compré Este Yo lo compré Yo lo craqué Por eso lo quiero probar Quería probarlo Porque vi muy buenas reseñas Entonces Por eso Pero mira Me voy a meter ahorita Al Steam Y está en $1,000 Y está en $1,000 Y está en $1,000 En $800 El juego base Ahora no sé si sea De nada más De Steam De PC Déjame ver ¿Qué plataforma? Está en Steam Ok Sí Nada más lo veo Sí Fíjate que nada más lo veo Para PC Espérame Plataformas Aquí está PlayStation 5 PlayStation 4 Y Windows Fíjate No está ni para Xbox Está solo para Play 5, 4 Y Y Y PC Es bueno el juego Honestamente Sí es bueno Pero no No es No es free to play Ni Ni así La verdad A mí también me gustó mucho Por eso lo quería probar Porque ya lo había visto Este Este y el de los Jujutsus Fue Los bajé craqueados Para probar Sí 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 Ahorita terminando el jefe Vamos a jugar Pokémon MMO ¿Sale? Ahorita les voy a poner el link Les voy a explicar Qué onda Y vamos a empezar ¿Sale? Sí me gusta Bien caro Sí me gustó Pero sí 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 Te entiendo Te entiendo No manches 92% No güey Yo digo que Nah güey ¿Cómo crees que lo vamos a vencer? Tiene mucha vida No mami Uy güey Ah sí perro No mami Uy güey No manches güey Nah está muy Muy puerco Este güey ¿Cómo crees que lo vamos a Borrar güey Este güey? Bueno ya llevo 10% Pero no Está muy puerco güey A menos que sea Revividera infinita No güey Necesitas el equipo Para estos monos Uy cabrón Bueno hasta eso No me hace tanto daño Como yo pensé Uy No más que no estoy esquivando Como debe ser O puede ser güey Me Sí yo creo que Si lo tienes que derrotar En modo infinito O llegar al 50% Güey O algo No ma' Ahí está el Arcano No manches Nah, si está muy injusto Uy, güey Uy, ya está a ver el Serker, el güey Uy, güey Eso está muy puerco, güey Hasta me deja revivirme el perro asqueroso Uy, güey Uy 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 Uy, güey Uy 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 Uy